...y felicitando a Iniciativa Ciudadana por haber promovido esta reunión y quisiera concebirla como una jornada de reflexión para la acción en la cual se han vertido y vertiremos determinados criterios que sirvan de insumos, de elementos de juicio para el quehacer cotidiano y por lo tanto en primer lugar mi agradecimiento por la invitación En segundo lugar, antes de entrar directamente al tema que nos convoca no puedo dejar de mencionar unas palabras sobre lo que ha ocurrido en relación al incendio en Cantagaño que ha afectado a la comunidad inyectiva con IBAX con los cuales en lo personal tengo una relación de más de dos décadas y puedo dar fe de su espíritu trabajador de que el hecho que las circunstancias los trajeron a Lima, ligado a la cosmovisión amazónica obviamente ellos optaron por ubicarse en una zona lo más cercana a un río por razones obvias de su existencia, de su experiencia este incendio que ha ocurrido ha puesto al desnudo y el día de hoy el diario La República, en una investigación bastante rubrosa señala de que los pobladores de Cantagaño desde hace dos años existía un proyecto de aprobación en Campuela y realmente es incalificable el enterarnos ahora que en una cláusula posterior el maestro metropolitano en la práctica cortó ese tipo de posibilidad estoy seguro que estos elementos van a ir saliendo progresivamente de manera más específica a la luz en los próximos días y creo que hay que estar atento y por lo tanto mi solidaridad y el llamado a apoyar a los hermanos chiquillos o negros que están en una difícil situación esto evidentemente además tiene que ver con el espacio local tiene que ver con la gestión pública y dentro de ello la gestión pública local y por lo tanto es un tema no directamente explícito en relación a lo que vamos a conversar, vamos a tratar pero sí que tiene relación lo segundo hace casi medio siglo un grupo de rock peruano que fue considerado desde el extranjero como guionero de la música punk popularizó una canción que en cuya letra decía demoler, demoler y el título de la canción era devolución el sentido de esa canción era en crítica a la injusticia social en crítica a un sistema de desigualdad social eso fue hace casi medio siglo hace casi un cuarto de siglo un señor apareció en la pantalla de la televisión ejerciendo el más alto cargo del poder del Estado en nuestro país y no habló de demoler habló de disolver lo ocurrido el 5 de abril de 1992 es un hecho que forma parte de la memoria histórica de nuestra sociedad en nuestro país sobre lo cual no es del caso desarrollar ahora no se trata de demoler tampoco se trata de disolver sino se trata de abolir y quiero referirme a algo llamando la atención a lo siguiente cuando el Congreso de la República aprobó la prohibición de la reelección de las autoridades locales ¿en qué fecha lo hizo? lo hizo en marzo de 2015 faltando pocos días para las elecciones de abril de primera vuelta y la mayoría de los que aprobaron eso en esa ocasión habían tenido una posición diferente antes algo así para reflexión cuando se planteó lo que podemos llamar el recuerdo de la primera repartija de cargos en el Tribunal Constitucional del Banco Central de Reserva entre otros la mayoría de congresistas habían optado por una postura fue la presión social y ciudadana la que llegó en la mayoría de los casos sin mayor explicación a un cambio sustantivo de posición fue una experiencia de la llamada repartija o la primera repartija lo que se conoce como la primera repartija creo que ha habido muchísimas en el Perú la otra experiencia tuvo que ver con la ley culpina ¿de acuerdo? en la cual el Congreso optó por una determinada posición y fue la presión ciudadana la que hizo cambiar de opinión yo recuerdo muchos congresistas que no sé si tienen una habilidad de malabarista circense tratando de explicar cómo hicieron para cambiar de opinión en tan pocas semanas yo he tenido oportunidad de ver algunos videos comparando opiniones y simplemente el equilibrismo extraordinario para tratar de explicar que no dijeron o que no plantearon lo que sí y que no ese es un segundo y tercero si bien en términos normativos no estuvo explícito en ambos casos la repartija primera la primera repartija o en segundo lugar todo lo que significó el rechazo a la ley Fultim había una experiencia reciente que al igual que esos casos conllevaron a sendas movilizaciones masivas a nivel ciudadano la última está vinculada a ni una menos ¿por qué me estoy refiriendo a estos momentos? la primera repartija la ley Fultim y lo que corresponde a la movilización bajo el doble de una menos porque ha sido la presión ciudadana lo que ha hecho cambiar de opinión en algunos casos demos el beneficio de la duda un positivo tomando conciencia acerca de ello en otros casos simplemente acomodándose a los vientos de acuerdo a las opiniones existentes y creo que eso hay que tomarlo en cuenta y por eso es que ubiqué hace algunos minutos que no encontraba otra explicación mayor que el hecho de la aprobación que fue votada en el fin del 14 y luego en el 2015 lo que refería a la prohibición de la reelección fue una coyuntura electoral donde la gran mayoría de los que iban a la reelección querían los votos de la gente ¿ustedes imaginan una aprobación de ese tipo en una fecha diferente a esa? y al final ciertamente de los congresistas en ejercicio que fueron a la reelección muy pocos fueron religiosos y finalmente fue la opción ciudadana la que pudo separar la paja del trigo entonces en este segundo elemento que quiero señalar es que las normas en el Perú antes de entrar al tema ya específico muchas veces se elaboran o por lo general se elaboran de acuerdo a determinados intereses concretos una norma responde a intereses el tema es responde a intereses particulares o responden a intereses que tengan que ver con el bien común ahí hay dos grandes caminos los denominados lobbies obedecen grupos de presión de interés obedecen a intereses muy específicos quizás como un paréntesis hace poco se ha conocido lo referido al acuerdo de precios entre los grandes oligopolios vinculados a la venta de medicinas que ocurrió hace varios años y que ha sido sancionado hace pocas semanas evidentemente sin Caffarma en fin y otras más que han estado metidos han estado ligados a determinados grupos de interés y por lo tanto hay una constante y ahí viene la reflexión intereses particulares o bien comunes son dos caminos diferentes lo que ha estado en nuestro país han sido los intereses particulares y creo que en relación a eso la ciudadanía tiene la palabra las experiencias que he comentado tienen que ver con el protagonismo social ciudadano que en más de un caso logró a través de la toma de conciencia de la organización de la movilización en el mejor de los sentidos de ser reflexional o en otro sentido presionar para que se cambie de opinión en función de la opinión ciudadana en función del bien común la opinión de la mayoría lo tercero el tema específico que nos convoca tiene muchos referentes muchas experiencias quiero comentarles simplemente algunas ¿no? yo conozco con el doctor Pastor hemos compartido varias experiencias de gestión en conjunto en las últimas dos décadas yo quisiera comentar algunas más que tienen que ver con el tema y en el año 2009 me convocaron como asesor externo en el distrito de San Marcos la provincia de Huay el departamento de Ancas escuché la última parte de la intervención de la congresista de Catoma donde al día la experiencia de la gestión que no fue nada celestial del expresidente César Aldo del gobierno regional pero en los gobiernos locales había algo similar que lo quiero comentar es algo muy concreto yo iba dos o tres días a la semana y recuerdo mucho iba al comienzo viajaba domingo en la noche estaba lunes, martes a veces este miércoles me pidieron por algunas actividades que lo cambie hace jueves y viernes y me llamó mucho la atención lo siguiente los días viernes cuando había un problema de señal de internet ahí buscaba lo mejor a veces la laptop no funcionaba vio una cabina y siempre a determinada hora se iba la señal completamente yo dije serán casualidades la vida al poco tiempo me enteré de lo siguiente a la hora que se iba la señal en el distrito de San Marcos el número uno del Perú en cuanto a recepción de transferencias por concepto de canon minero por lo tanto había un placard ahí no una millonada sino varios dígitos encima ¿por qué se iba la señal de internet? después me enteré porque a esa hora se hacían las convocatorias para las grandes licitaciones y se iban pero mirad ponen el detalle que las propuestas antes de dar a la nueva PRO a la buena PRO tenían que presentarse el lunes siguiente a las 8 de la mañana para cualquier postor se iba la señal pero supongo que algunos afortunados o conocedores de la alta tecnología aparecían como postores únicos el día lunes y bueno felices ¿no? ganaban un ejemplo muy concreto el calificativo se los dejo a ustedes la otra experiencia tiene que ver con lo que fue un programa emblemático en la lucha contra la pobreza creado en 1984 cuya primera experiencia se dio en Lima Sur en el distrito de San Juan de Miraflores en el asentamiento humano El Brillante que fue creado por un alcalde ejemplo de decencia que alguna vez dijo que podía meter la pata entre comillas o sea cometer un error como ser humano pero jamás meter la mano me refiero al recordado Alfonso Barrantes Lintán el recordado Diego Frejolich la creación del programa del vaso y leche fue concebido de un participé de una u otra manera en esta experiencia bajo la siguiente visión mujeres organizadas no actuando individualmente en favor de la niñez sus hijos y dentro de ello el componente de nutrición y el factor leche de todos los complementos y fue un programa concebido para niños de 0 a 6 años madres lactantes y gestantes y fue concebido como un programa para una determinada coyuntura de manera extraordinaria como un programa para 5 años luego de cuya gestión y luego el ejercicio se habría a partir de determinados indicadores de gestión logrado determinados objetivos para transformarlos en otro tipo de organización no vinculados a la sobrevivencia o el apoyo alimentario sino organizaciones de índole productivo esa fue la concepción cuando Arrantes dejó la alcaldía luego de una segunda postulación como un resultado que hubo 0.9 de diferencia a favor del actual congresista del castillo luego de determinadas apariciones del presidente de ese entonces y de otros actores el programa ya no fue solo de 6 a 6 años fue extendido a 13 años luego a ancianos indigentes luego a telecianos terminó siendo un programa tipo ómbivo ¿no? al fondo existió el conjunto de factores ingresaba pero se convirtió en un gran negocio dos oligopolios alcaldes por doquier y dirigentes del vaso de leche que estaban muy lejos de tener el perfil organizacional de liderazgo y ético de las dirigentes fundacionales además cuál era la trampita en la extensión de hasta 13 años bueno lo extendieron tanto ya no fueron 13 sino 14 15 y muchas veces las dirigentes no eran las mamás sino eran las abuelas o aquellas que eran las encargadas de y por lo tanto se generó un circuito de corrupción muy marcado yo recuerdo en más de una reunión sobre este tema propusimos varios se podría plantear un solo artículo de reforma cuál era que solamente pudieran ser dirigentes las mamás de niños de 0 a 6 años con lo cual muchas de las dirigentes tendrían que coger entre la 25-30 o las 19-90 en ambos casos entre comillas para ver cuál era el camino de su jubilación como dirigente pero evidentemente para ello había que empezar Caile y una decisión de ese tipo que se ha planteado hasta en dos ocasiones debería ser al inicio de los gobiernos y al inicio de los gobiernos nacionales y municipales nunca se hizo nada y la respuesta reflexión era por qué factor podría ser como alguna vez escuché a un alcalde ¡ahí están los votos! pues ¿no? y ahí están los votos y son fáciles de manipular entonces allá hay un elemento de corrupción y si en algún lugar algún crítico opositor o como queramos llamarle quiera plantear un criterio alternativo a quienes le sueltan entre comillas como opresión ya tienen la respuesta además si no no te doy la leche le dice el alcalde y la dirigente le dice si no no te doy nada entonces pongo dos ejemplos podrían poner muchos más que tienen que ver con un factor de línea de conducta que tiene que ver con la moral que tiene que ver con la ética y que por lo general concede ventajas no por mérito propio sino por la fuerza de la inercia a quienes van a una reelección es más inclusive hay algo curioso ¿no? a los gobernadores regionales les plantean determinados criterios en los últimos meses en el último mes en cuanto a su postulación pero los alcaldes prácticamente nada y que por lo tanto hay esto entonces yo quisiera plantear eso como reflexión a la luz de la experiencia pero quiero terminar con un elemento ya no tanto referido al demoler al disolver o al abolir sino al afirmar al proponer a lo que significa un camino de constructivo de construir esta discusión respecto al tema puede quedar a medio camino además hay una determinada correlación en el Congreso de la República que nos permite avisar cuál puede ser el posible desinlace he escuchado la opinión también del más alto mandatario de la República en inauguración del último Congreso de la Asociación de Municipalidad de Perú y más o menos palabras más palabras menos vemos por dónde van los criterios y las opiniones por lo tanto nunca hay que poner todos los huevos en una sola canasta enseña la experiencia al mismo tiempo de la justicia de una lucha de este tipo creo que es fundamental preparar la renovación de cuadros dirigenciales para las futuras imposibles alternativas empezando por los gobiernos locales sin eso podemos cambiar no conformados por lo tanto la organización la formación de líderes y lideresas para el desarrollo para la transformación lo que significa generar nuevos tipos de organización ser propositivos edificar alternativas es fundamental porque si no uno puede terminar toda su vida diciendo no a esto no a esto no a esto o abajo a esto creo que es un factor de base para construir algo superior y cualitativamente diferente y en esa medida la pelota está en la cancha de todos aquellos con legítimas aspiraciones para asumir cargos en la conducción de los distritos de las provincias de los espacios locales y eso significa formarse significa capacitarse significa organizarse significa tener decisión clara una vocación de cambio y sobre todo el trabajo de equipo y en esa medida este tema lo digo con este último pero y en ese sentido creo que más que un reto más que un desafío debe ser una convicción debe ser una esperanza y tiene que ser una fe para plantear algo mejor no por casualidad mis primeras palabras refirieron a la experiencia en este que se está viviendo en este momento en Cantagallo con los chiquibos con ellos y tiene que ver con la necesidad de renovar con nuevos liderazgos culmino con una reflexión ya de tipo también musical hay una salsa muy conocida que dice todo tiene su final no 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 si no pregúntenle al Adolfo Hitler en Alemania en Asia pero más que quedarnos en preguntar es la respuesta y la respuesta es construir nuevos liderazgos renovar y atrevernos a conducir los destinos de los distritos y de todos los espacios que la población tiene muchísimas gracias